Meghan Markle, la duquesa más controversial de la realeza británica, ha vuelto a aparecer. Y es que hace cosita de nada, ella había hecho pública su declaración del motivo que la llevó a no acudir a la coronación de Carlos III, diciendo que ella no vive en el pasado, y que todos los medios sensacionalistas son unos ridículos al decir y crear nuevos rumores. Pero bueno, mejor enfoquémonos en esta nueva aparición, que por cierto se le vio todas sonrisitas y con un nuevo estilo de peinado, ya que se le pudo ver con una melena toda lásia. El motivo de esta aparición fue apoyar a su amigo el fotógrafo Miss Anne Harriman, que estaba dando una conferencia a través de un video, en la cual la duquesa de Sussex lo ha presentado. Meghan habló sobre el vínculo tan estrecho que mantiene con Harriman, y que también está muy presente en la vida del príncipe Harry. Mencionando que desde que ella y su esposo renunciaron a la familia real británica para mudarse a Estados Unidos, ha visto su talento de primera mano y ha capturado muchos de los momentos que son muy significativos para la joven pareja. Y mencionó también la lucha del fotógrafo contra el racismo y múltiples causas sociales, y es con esta breve aparición que Meghan Markle ha vuelto a dar de qué hablar, ya que prácticamente estamos a menos de 10 días de que comience la coronación de Carlos III, y en la cual todos estamos especulando cómo va a aparecer el príncipe Harry, pero también de cómo van a celebrar el cumpleaños del pequeño príncipe Archie Harrison en Estados Unidos, que recordemos fue uno de los motivos que Meghan Markle puso para no acudir a dicha celebración. Pero como siempre mis joyitas les pido a ustedes que dejen sus opiniones en un comentario, además de un like y sobre todo de suscribirse que yo los estaré leyendo. Siempre suya la joya de la corona, bye bye.